Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gárralo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Vean, vean, avántenme muchachos, bueno, que jugada acabamos de ver, señoras y señores, les decía en un momento, muchachos, viene lastimado de la boca, para médicos, por favor, véngase de este lado, aguántate aquí, Dorado, aguántate aquí, por favor, aguántate aquí, mi hermano, para médicos, véngase, por favor, si usted alcanzó a percatarse, lo alcanza a impactar en el reparo, en la parte... Saber valorar y saber entender el trabajo de un verdadero guerrero, tanto de toro como jinete. Vente, Memo, quiero que estreche la mano con este muchacho, la neta, porque las cosas se dieron de la mejor manera, y si a usted le gustó la jugada, véngase, aplauso, porque hoy se dio una revancha importante. Vente, Memo, para mí, vente, 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 vente ¡Gracias! ¡Gracias! Están recientemente grabados para todos ustedes para que lo usen ¡gacias! ¡ na' 영상을 quiera incumbente para poder obtener la musica! ¡Gracias! 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 Y ahí está Pecas de Nayarit en el público ¡Para mí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Arriba uno, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nibertad! ¡Libertad! hablamos de luces que en un Presentor de сказала habbatos aprendrizajale 1, 2 y 3 2, A FEMStart ei witcha, ei baby instrumental j Agriculture selva, selva bestsevera fuoco mas o de a extraz pittu i pittu so aplaudire lluure Si no le aflode se va a caer hoy que nada Muchos que siguen esta victoria Aquí están a toda la espacial Los muchachos que ahora siguen peleando Le meten la mano al que está aquí Si no le aflode se va a caer hoy Aquí están a toda la espacial Aquí están a todos los que se hacen aplausos Soy Tascón Soy del Merón Ese grito Mi chaga Ese es todo, Rafa No se canta, no se canta, no se canta Soy del Merón Soy del Merón Y es agarrar Américo 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 ¡Falza! 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 ¡Joder! 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 ¡Les solanos son los reyes de la destrucción! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sabe! ¡Que lleva compromiso! ¡Gracias! ¡Quizás será el más grande de su vida! ¡Y viene un gran tono y amado! ¡Gracias! 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 De que yo regreso, de que yo regreso no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes y regresaré Ahora no te desaba, pero me llevo una carta y me tengo que regresar Por esta pisa no me ata, esta noticia me mata, adiós California hasta me voy a fugir Ya no me extrañen tu alma No te desaba, pero me escucho, me escucho, no me apoya y me gusta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!